Juan de Jesús Morales Alvarado, de 37 años, quien trabajaba como policía destacado en la unidad técnica científica, fue asesinado la mañana de este jueves cuando se dirigía a dejar a su hijo hacia un centro escolar. El crimen ocurrió en la colonia La Vega 1, en la calle El Guayabo, cerca del mini estadio en San José Villanueva. Estamos entrevistando también a la familia y que la familia expresa de que no tenían ellos alguna advertencia. Dentro de los compañeros que nosotros ya estamos dándole algún tipo de seguimiento por este tipo de amenazas, tampoco estaba reflejado y por lo tanto, pues creo yo que eso lo llevó a él a que se moviera con contradiculidad y confianza. Sin embargo, la forma en que ocurrió nos lleva a presumir que acá hay algo más en este hecho, que es lo que vamos a tratar de investigar. Las autoridades confirmaron que en la zona del homicidio opera la pandilla MS. La policía ha desplegado un fuerte dispositivo para tratar de ubicar a los responsables del homicidio. Las autoridades también confirmaron que el hijo del agente se encuentra ileso y que el ataque iba destinado solo al miembro de la corporación. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.